Muy buenas tardes, señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, señor Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, Fernando Eutimio Ortega Barnés, señor Presidente Municipal de Champotón, Jicotencatl González Hernández, señores Presidentes Municipales de Candelaria y Calakmul, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer la hospitalidad del señor Gobernador, del señor Presidente Municipal, que nos ha permitido realizar este importante evento. Me da mucho gusto acompañar al señor Presidente de la República en esta intensa gira de trabajo. Venimos del Estado de Tabasco. Y me da mucho gusto estar aquí en este bello Estado de Campeche y tener la oportunidad de compartir con todos ustedes la estrategia y los avances del gobierno federal en materia carretera a lo largo de esta administración, tanto a nivel nacional como en particular en el Estado de Campeche y en la región de la península de Yucatán. En primer lugar, quisiera comenzar mostrándoles lo que hemos venido haciendo en materia carretera. Como el señor Presidente ha dicho desde el inicio de esta administración, este es ya el sexenio de la infraestructura. Podemos verlo, si vemos la gráfica de la derecha, en donde comparamos lo que se hizo en los primeros cinco años de las administraciones pasadas, las dos administraciones pasadas, y podemos ver que lo que llevamos hecho en esta administración es ya superior a la suma de lo hecho en las dos administraciones pasadas. Llevábamos a finales del año pasado más de 18 mil kilómetros, 18 mil 270 kilómetros construidos o modernizados. Al día de hoy estamos en alrededor de 19 mil kilómetros y vamos a cerrar el año con más de 21 mil kilómetros de carreteras y caminos construidos o modernizados. Hemos invertido 264 mil millones de pesos, tanto de recursos públicos como de recursos privados, a través de diversos esquemas de asociaciones público-privadas. Y vamos a cerrar esta administración por arriba de los 320 mil millones de pesos invertidos en el desarrollo de infraestructura carretera. El desarrollo de infraestructura carretera es la base para el desarrollo de cualquier país. Sin infraestructura no es posible atraer empleos, no es posible atraer negocios que se instalen y que propicien el desarrollo económico, como también lo trataré de mostrar más adelante. Y no sólo estamos invirtiendo en más kilómetros, sino que estamos invirtiendo en mantener la infraestructura carretera en buen estado. Hoy el 80% de las carreteras federales se encuentran en estado bueno o satisfactorio. Si lo comparamos con cómo se encontraban hace 20 o 25 años, veríamos que estábamos en niveles de 40% y hoy estamos con 80% de la carretera federal en estado bueno o satisfactorio. ¿Qué quiere decir construir y qué quiere decir modernizar? Si vemos las dos fotos de la derecha, se refieren a construcción de carreteras, tienen que ver con el desarrollo de carreteras totalmente nuevas, donde antes no existía ni siquiera una brecha y que hemos estado abriendo justamente brechas para construir carreteras que van desde 7 metros a 12 metros hasta las de 4 carriles, 12 en cada sentido, las llamadas de 21 metros. Y hemos modernizado también un número muy importante de carreteras, pero modernización no quiere decir bacheo, como en algunas ocasiones se pudiera entender. Modernización quiere decir construir a veces una carretera totalmente nueva, paralela al cuerpo existente, como vemos en las dos fotografías de la derecha, que es cómo estaba antes y cómo está después. Quiere decir construir los cimientos, equipar con el sistema de drenaje a las carreteras, la pavimentación, incrementar el ancho de los carriles, ponerles acotamiento, a veces incrementar el número de carriles, como ya mencioné, para tener un cuerpo totalmente paralelo y nuevo al que estaba previamente en circulación. Y por supuesto ponerle la señalización adecuada y trazar correctamente las curvas para evitar que se produzcan accidentes. Este gobierno ha venido invirtiendo en forma récord y lo ha hecho con una estrategia muy clara detrás. Como se plasmó en el Programa Nacional de Infraestructura, el objetivo número uno que nos pidió el señor presidente que siguiéramos en el desarrollo carretero es terminar los llamados ejes longitudinales y transversales. ¿Qué quieren decir estos ejes? Quiere decir conectar a nuestro país de este a oeste, de sur a norte, a través de las principales vialidades llamadas ejes que tenemos en este mapa. Y por cierto, en donde podemos apreciar que el Estado de Campeche juega un papel fundamental. Por él pasan, de hecho, dos de los ejes más importantes, el eje México-Puebla-Progreso, que pasa por Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y por supuesto el eje peninsular de Yucatán, que parte de Villahermosa, pasando por Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Hemos estado avanzando en cada uno de estos 14 ejes originales, más un eje nuevo, el número 15, que es el eje de la costera del Pacífico, en la cual también estamos trabajando en forma muy intensa, para permitir que nuestro país tenga conectividad y así aumentar la competitividad de las diferentes regiones, reducir los tiempos de traslado, aumentar la seguridad y permitir que los diferentes pobladores tengan acceso a los servicios de salud y educación, entre otros. Estamos también construyendo importantes libramientos, que es parte del Programa Nacional de Infraestructura. Señalaría únicamente que en esta región estamos invirtiendo muy fuerte en el libramiento de Villahermosa, de Carrillo Puerto, como mostraré en un momento en el de Atasta y por supuesto en el periférico de Campeche. Y así como estos cuatro ejemplos, estamos además construyendo más de 20 libramientos de ciudades importantes a lo largo de la República. En particular en el Estado de Campeche, llevamos invertidos, contando lo que tenemos para este año en el presupuesto de egresos de la Federación, 7 mil 626 millones de pesos. Y podemos ver que teníamos un promedio anual de mil 237 millones de pesos de 2007 a 2011. En este año 2012 tenemos mil 440 millones de pesos. Si lo traducimos en kilómetros, hemos pasado de un promedio de 145 kilómetros anuales a 307, que es la meta para este año, para llegar a más de mil kilómetros construidos o modernizados en este Estado. Ahora bien, el día de hoy el señor Presidente entrega de manera formal tres importantes y estratégicas obras carreteras. La primera es la carretera de Villahermosa-Escárcega, ubicada, o pasa más bien, por los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. Son aproximadamente 270 kilómetros toda la carretera y hemos trabajado en 220 kilómetros a través de la modernización de 7 a 12 metros de ancho, en particular del kilómetro 46 al kilómetro 267. El costo de esta obra asciende a más de 3 mil 700 millones de pesos. Va a reducir en una hora el tiempo de recorrido al pasar de 3 horas 15 minutos a 2 horas 15 minutos. Vamos a beneficiar a cerca de 3 mil 500 vehículos que transitan diariamente, contiene cuatro entronques y 15 estructuras y vamos a beneficiar a los municipios de Macuspana, Catasajá, Zapata, Candelaria, Carmen, Palizada y Escárcega, entre otros. Cabe señalar que este tramo se encuentra, de nuevo, todo en el Estado de Campeche, del kilómetro 154 al 267 está ya concluido, mientras que este año vamos a seguir trabajando y vamos a concluir el tramo marcado en verde que pasa por el Estado de Tabasco y Chiapas y de nuevo que concluiremos este año. La segunda obra que entrega hoy el señor presidente es la carretera que va de Escárcega a Espujil en la carretera Escárcega-Chetumal. Con esta obra se van a beneficiar más de 80 mil habitantes de los municipios de Escárcega y Calakmul y de las comunidades de Emiliano Zapata, Chichonal, Becán, Gómez Farías y Espujil. Se invirtieron 600 millones de pesos y es una ampliación de 7 a 12 metros en una longitud de 55 kilómetros. Va a permitir reducir el tiempo en 30 minutos aproximadamente al pasar de dos horas a una hora 30 minutos. La tercera obra que entrega formalmente el presidente es la carretera de Escárcega-Champotón. Para esta carretera se invirtieron 624 millones de pesos, es también una ampliación a 12 metros y va a permitir que circulen en ella más de 2 mil 170 vehículos diarios quienes ahorrarán 20 minutos en el recorrido. Llevamos al día de hoy invertidos en el estado de Campeche, en lo que es la administración del presidente Calderón, diversas obras. Ya mencionaba las tres que tienen como eje o como nodo a Escárcega y además quisimos marcar algunas otras en este mapa. Tenemos algunos importantes caminos rurales como el tramo del Jobo a Colón, en la carretera que va de Ley Federal de la Reforma Agraria a El Jobo, en donde se invirtieron más de 50 millones de pesos. El entronque Díaz Ordaz a Sabancuy con Ignacio Gutiérrez, esa se terminó en 2011. La obra que va de Centenario a Laguna Grande, una obra de 70 millones de pesos concluida el año pasado y de Jopelchen a Sibalchen con un costo de más de 100 millones de pesos terminada a principios de la administración. ¿Qué vamos a hacer de ahora hasta el último día de esta administración? Vamos a seguir trabajando en forma intensa en algunos proyectos estratégicos también que quisiera compartir con ustedes. Primero, la carretera que va de Campeche a Mérida. Vamos a trabajar en 86.9 kilómetros, es una ampliación a cuatro carriles y estará lista este año. Tenemos en el presupuesto más de 700 millones de pesos para este año. En el periférico de Campeche... El periférico de Campeche es una modernización también a cuatro carriles, una inversión cercana a los 450 millones de pesos. Este año vamos a seguir invirtiendo, tenemos 100 millones de pesos en el presupuesto. Vamos a arrancar el libramiento de Atasta y vamos a construir algunos caminos rurales como el Entronque-Escárcega-Champotona-Ley de la Reforma Agraria, que es una ampliación a 7.5 metros, de Espujil-Atsibalchen y de Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria, que es también una ampliación a 7.5 metros y que tenemos 60 millones de pesos en este año. Finalmente, quisiera concluir señalando que la inversión en infraestructura carretera es la base para el desarrollo económico y social de cualquier país. Estamos invirtiendo muy fuerte en concluir el programa carretero, en crear empleos, en crear oportunidades para todo, para la gente, para las familias, para las comunidades. Y a su vez, más allá del desarrollo económico, la infraestructura, la inversión en infraestructura carretera contribuye al desarrollo social, al permitir, como ya decía, tener acceso a clínicas, hospitales y demás servicios públicos, y a fortalecer el tejido social, que es parte fundamental de la estrategia que ha puesto en marcha el señor presidente contra la inseguridad. Al desarrollar más infraestructura y crear oportunidades, le cerramos el paso a la violencia y a las adicciones. Señor presidente, vamos a seguir trabajando muy fuerte en el desarrollo carretero en el estado de Campeche, de forma tal que tengamos un México más fuerte, más próspero y más justo a finales de su administración. Muchas gracias.